Hola a todos, hoy los venezolanos en Argentina recibimos una gran noticia y quiero compartirla con ustedes. La Dirección Nacional de Migraciones ha lanzado una nueva disposición con nuevas medidas para la admisión y regularización migratoria de venezolanos que va a estar vigente por los próximos 90 días. Ahora, todos los venezolanos podrán ingresar a la Argentina con su cédula de identidad o pasaporte, incluso si están vencidos. Y para los niños menores de 9 años podrán ingresar excepcionalmente con la partida de nacimiento. Después de semanas de gestiones ante la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior y la Cancillería, esta medida que logramos viene también a corregir ese limbo migratorio en el que habían quedado casi 10.000 venezolanos durante el gobierno de Alberto Fernández que había derogado la resolución 520 del año 2019 promulgada por el gobierno de Mauricio Macri. Para quienes ya están aquí, el proceso de erradicación se ha simplificado muchísimo, facilitando su permanencia legal en el país. Este avance es fruto de un esfuerzo conjunto de semanas de trabajo junto al gobierno nacional y organizaciones venezolanas como Alianza por Venezuela. Esta medida busca dar cobijo a aquellos que huyen de la nueva ola represiva del régimen de Maduro después del 28 de julio y que los que ya viven aquí en Argentina puedan regularizar su situación para vivir y trabajar legalmente mientras seguimos aquí luchando juntos por una Venezuela libre. Así que ya saben, seguimos juntos en esta lucha.